La oscuridad parece jugar un papel cuando se trata de explorar cada centímetro del cuerpo del ser amado. El color, el sabor, su piel, sus ojos, sus manos, todo es importante. Pero cuando ese ser especial no se encuentra cerca de ti, los mensajes de texto juegan un papel importante para expresarle lo mucho que lo deseas. Es por ello que hoy te traemos algunos mensajitos que si se los envías por las noches, seguramente le encantarán y aumentarán el deseo de tenerte a su lado, muérdeme, tómame como quieras. Nunca me había sentido tan atraída físicamente por alguien, creo que he encontrado a mi compañero de caricias perfecto, morderte los labios, los dedos, los brazos. Amo tocarte y amo que me toques. Me enloquece la manera en que moldeas mi cuerpo hacia el tuyo, me tienes al borde de la locura con tanta pasión. Muero por entrelazar mis piernas con las tuyas, por algo hemos coincidido, por algo estamos juntos. Pienso en ti durante todo el día pero invades más mi mente justo antes de dormir, puedes imaginar por qué, me gustas como para llenarte de besos al amanecer y hacerte el amor hasta el anochecer. Unsplash desde la primera vez que te vi, supe que eras el indicado para hacer realidad todas mis perversiones, no soporto un minuto más tu ausencia. Yo te tomaría aunque fueras ajeno. Nunca me fuiste ni serás indiferente, te desnudaré con la mirada, ni siquiera necesitaré palabras. El amor y el deseo no necesitan lenguaje oral, sino físico, te encapsularé entre mis brazos. No voy a dejarte ir hasta que ambos temblemos de placer. Hasta recorrer todo tu cuerpo con mi lengua, con mis dedos, con mis labios, acariciar cada centímetro de tu cuerpo, besarte sin permiso, abrazarte hasta que la fragancia de mi ser te inunde. ¿Te gusta el plan? La idea de tener tu cuerpo sobre el mío provoca que ese ser desquiciado despierte en mí. No imaginas cuánto deseo tenerte aquí, pareja. Mensajes eróticos, mensajes atrevidos. WhatsApp, relaciones íntimas. Enamorar cómo conquistarlo. ¡Suscríbete al canal!